Aquí en el living, listos para recibirla a ella, Eva Rodríguez, fuerte el aplauso. Evita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo están? Muy bien, ya te veo emocionada. Porque el tema que elegimos hoy no es casual, lo decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar de despedidas, de cerrar ciclos de manera saludable, porque es la última vez que Evita nos acompaña aquí en su columna de salud. Ay, la música. Así como yo. Ay, la música. Así es. Así es, bueno, este es... Ay, chicos. No, no es su madre, la silla tranqui. Es nuestro último episodio y bueno, queríamos cerrarlo justamente hablando de este tema y contándoles a todos que, compartiendo en realidad con todos lo que creo que todos han sentido y todos hemos sentido y todos sabemos que es que este espacio ha sido hermoso. Sí, han sido siete meses, siete meses de este segmento, desde el primer día. Sí, 8 de febrero, ¿verdad? Sí, 8 de febrero, 7 meses cumplidos todas las semanas. La semana pasada no pude venir, pero fue la única. No perdonamos ni feriado, ni día del no sé qué, ni vacaciones, ni nada. Así que... O sea, hay que sacar la cuenta ya cuántos programas, no sé, ahora que alguien lo saque del otro lado. Son siete meses, muchísimos programas. Como, no sé cuántos, sí. Asistencia perfecta para Bárbara Rodríguez. Asistencia perfecta. ¿Siete por cuatro? Veintiocho. Veintiocho. No, yo en matemática nunca supe, así que... Está re bueno, Evita, hablar sobre entender el tema cuando se termina un ciclo y entenderlo y decir, hasta acá llegó esto, cumplimos. Y tomarlo de la mejor manera posible. Bueno, totalmente. Y sobre todo porque el hecho de despedirse, de poder darse el lugar, tener el coraje, el coraje con uno, el coraje con los demás. Muchas veces no hay gente implicada, hay un equipo y uno tiene que decir, bueno, hasta acá llego yo, este es mi último paso. En un trabajo, en un espacio del que vos podés participar, en una relación, en una relación de pareja, en una relación amistosa. Despedirse, el hecho de hacer un cierre, de hacer un balance, de hacer una devolución, de cerrar esta historia, es, sin dudas, desde un punto de vista psicológicamente hablando y emocionalmente hablando, es lo sano y es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese cierre, esa despedida, esa ponderación, esa charla, ponemos en palabras lo que hemos vivido, ponemos en palabras lo que sentimos, hacemos un recorrido por nuestra experiencia, lo que hacemos es, con mucho amor y desde un lugar de gratitud, cerrar una puerta. Al cerrar una puerta, yo suelto pesos, dejo pesos, que de otra manera yo me pondría en mi mochila. Que cuántas veces nos pasa, todo el tiempo, que por no cerrar capítulos de la vida, queda siempre el pendiente. Total. El pendiente ese que pesa, ¿no? Bueno, el recuerdito de que yo no me fui bien, el recuerdito de que hay una charlita pendiente, el recuerdito de que hay algo ahí tenso, una tensión que no pusimos en palabras y que me pesa. Y yo con esa energía, es con la energía que voy a encarar mi futuro y lo próximo que se viene y el mirar hacia adelante. En cambio, cuando yo cierro y puedo hacer la despedida, que ahora vamos a ver las claves de cuáles son las claves para hacer una despedida bien y por qué nos cuesta tanto el despedirnos. Cuando yo hago la despedida, puedo cerrar esa puerta, me doy vuelta y puedo visibilizar sin pesos y sin velos del pasado, puedo visibilizar todo el futuro que tengo por delante y puedo elegir con mucha más liviandad. Y ser honesta también con uno mismo, porque por ahí nos da cosa dejar algo, una relación o un trabajo, por miedo a lo que va a venir, pero ya tenemos la certeza del futuro, pero no queremos soltar el pasado porque no sabemos cómo nos va a ir. ¿O no, Eva? Entonces, ser sincero con lo que nos está pasando y con gente que merece estar en ese lugar, a lo mejor. Totalmente, totalmente. Mira, tal cual como vos lo acabas de describir, Dani, el motivo, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Porque esto es universal. Soltar las despedidas, decir adiós, nos cuesta a todos. Obvio. Ya sea en el caso más favorable, como este, por ejemplo, que es un cierre con alegría y precioso, o en el caso menos favorable, las despedidas nos cuestan. ¡Les esquivamos! Sí, les esquivamos. Y exactamente, y mucha gente hasta prefiere no despedirse, prefiere dejar el silencio, y acá aparece el famoso síndrome del ghosting, que en un futuro lo tenemos que tocar, que es cuando se te borran de la vida, si no te contesto más. Sin previo aviso. Sin previo aviso, desaparecí, las redes sociales han facilitado mucho el ghosting, viene de la palabra ghost, fantasma, que es esto de borrarse, salir de la vida sin despedidas. Realmente, ya sea por algo bueno o por algo malo, la verdad es que despedir y cerrar a todos nos cuesta. ¿Por qué? Ahí retomo lo que vos estabas diciendo, Dani. Porque cuando yo tengo que despedirme, implica que estoy soltando algo. ¿Sí? Cuando yo me despido algo, le estoy diciendo adiós a algo. Chau, chau. Nos vemos. Esto ya no es. Y cuando yo suelto algo, eso implica que me voy a enfrentar a un vacío. De alguna índole, de alguna manera, en algún aspecto, hay algo que yo tenía. Una seguridad, una tranquilidad, un espacio, un grupo de gente, un estilo de vida, lo que sea que yo tenía. Y cuando yo me despido, lo suelto y ya no lo tengo. Entonces, como sea, de alguna manera, yo me voy a estar enfrentando a un vacío, porque yo no sé cómo va a ser lo otro que yo voy a elegir. O qué espera para mí. Lo único que sé es que eso que yo tenía ya no lo tengo. Y ese vacío, indefectiblemente, nos provoca mucho miedo, que es esto que vos estabas diciendo. Ese miedo, ¿con qué tiene que ver? Con que cuando yo estoy como ser humano agarradita de algo, estoy agarrada de una seguridad, estoy agarrada de algo que me une, lo pongo entre comillas, porque no es una realidad exactamente, sino que es una realidad psicológica. O sea, yo soy esta persona que trabaja en este lugar, yo soy esta persona que tiene esta pareja, yo soy esta persona que vive en este país, yo soy... Y si no soy eso, ¿quién soy? Aparecen los miedos, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de confianza personal. Se te presentifican todos esos fantasmas personales asociados al miedo y al soltar, pero que en realidad tienen varios problemas en el orden de las falacias. Es decir, no son verdades rotundas, no porque yo sienta ese miedo significa que es verdad. Acá lo que tenemos que evaluar y poner en consideración es lo siguiente. Primero que nada, es imposible retener nada en tu vida. No hay nada del orden de lo vivo, de lo que está vivo en el mundo, que sea permanente, ni que sea inamovible, ni que sea estable para siempre. Nada es para siempre, te lo dijo Fabiana Cantillo. Nada es para siempre. Todo se mueve, hay otra canción, ¿no? Todo se mueve, todo se transforma. Todo se transforma de Breckler. Nada se pierde, todo se transforma. Ahí está, ahí está. Viste cómo estamos. Y esto es así, y es una ley universal. Todo se mueve y tu vida también se va a mover. Con lo cual, imaginarte que ibas a estar en un mismo lugar o en una misma relación o con una misma X vida para siempre, es algo que tenemos que cuestionarnos y tenemos que prepararnos todo el tiempo. Salir de esa zona de confort que es re difícil. Sí, y prepararnos y también hasta para hablarlo con nuestros niños, que este es un tema que siempre, Dani, vos traes a colación, el tema de tener presente la crianza. Hablar con nuestros niños de este tema de que esto que hoy tenés no te define como persona. Esto es algo que hoy tenés, que hoy tenés en tu vida, forma parte de tu vida, pero no forma parte de la definición de quién sos vos en el mundo. Porque si un día vos no tenés eso, aparecen muy fuertemente esos miedos. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Es lo que decíamos la otra vez de las etiquetas, ¿no? ¿Y quién soy si yo ya no soy esa niña que se saca todos 10? No sé, por decirlo de alguna manera. Vos seguís siendo vos. A veces podés tener esto, a veces no, pero seguís siendo vos como persona. Y lo que está puesto en valor es vos como persona. Y este es otro de los puntos a considerar cuando nos estamos plantando frente a una despedida, que es el de asociar eso que tengo con mi sentido vital. Si yo tengo esto, valgo más. Entonces, si yo soy gerente, por decirlo, valgo más. Si yo tengo esta posición, tiene sentido mi vida. Y esto no es así, porque a veces podés tenerlo y a veces no. Total, podés estar en un lugar. Y Evita, si cerramos una puerta, tenemos la suerte de poder abrir puertas nuevas y mejores, como la película de Alicia en el País de las Maravillas, que va abriendo y se va agrandando la puerta. Mira, yo pienso que en realidad, desde un punto de vista psicológico y de la salud emocional, lo que hay que tener en cuenta es que oportunidades siempre hay en la vida. La vida gira y gira y crece y se mueve a nuestro alrededor. Oportunidades siempre hay. A veces las cosas que te van a pasar te van a sorprender positivamente y a veces las cosas que te van a pasar, puede ser que te sorprendan negativamente. ¿A cuánta gente le habrá pasado de decir, bueno, dejo un trabajo por otro o una pareja? Y te termina desilusurando la segunda opción. Dejo una pareja por otra y terminás con una desilusión. Pero lo que no hay que perder de vista es que estamos en un camino de evolución y de crecimiento. Si vos te parás en la vereda del desarrollo personal y de estar transitando el mundo y la vida para aprender y para crecer y para desarrollarte, no hay forma de fallar porque te van a pasar muchas cosas en la vida. En algunas vas a ganar cuantitativamente más dinero, más gente, más popularidad o lo que sea y muchas veces no. Y eso no significa que no estés ganando en lo personal, en tu desarrollo, en tu aprendizaje, en tu crecimiento. Si te parece, podemos ir con los tips, las herramientas, que esa era el siguiente que le damos a todos nuestros nombres. Bueno, igual les quiero decir una cosa. O sea, yo, el motivo por el que este espacio se está cerrando, este segmento, ¿no? Mejor de mañana. Este es el último programa. Nosotros mañana venimos, señora. No hemos olvidado contarles. El motivo por el que este segmento se está cerrando realmente es porque yo tengo muchos proyectos personales a los que les estoy dando vida también y el tiempo es finito, ¿sí? El tiempo es un recurso súper valioso. Los sabios del presente dicen, la persona que es rica hoy por hoy es la persona que tiene tiempo. Sin dudas. Tiempo para hacer cosas, tiempo para vivir, tiempo para darle vida a proyectos. Y bueno, hay algunos proyectitos personales, una página web que estoy armando, concursos y capacitaciones que si no dispongo de tiempo, no puedo. Y la maternidad también es tiempo también que nos llevan a nosotros. Teresa, a tu Clari. También, yo tengo a mi Clari. Y por supuesto, esta columna te lleva muchísimo tiempo de preparación, el hecho de estar acá, así que lo entendemos perfectamente. Pero bueno, ¿qué más que agradecerte, Evita? No, y lo que les gusta es que en un futuro te llamemos y vengas para eso. Sí. Claro, para no tratar algunos temas particulares. No abandonás la familia MDM. No, eso no será. Una pausa en nuestras vid. Eso les quiero decir. Este es el final de un capítulo. Sí. Pero ¿por qué no pensar que en el futuro vendrán próximos capítulos? La segunda temporada. De Eva Rodríguez. Como la casa de papel que tiene como cinco temporadas. Claro. Así es. Y además, además, siempre vamos a estar volviendo a estos temas en mis redes sociales. Tienen todos los capítulos del segmento, toda una noche, porque los primeros, me faltó subir los primeros tres o cuatro. Bueno, pero podemos conseguir, Evita, quédate tranquila. Bueno, y hay muchísimos, están ahí en las redes sociales de Eva Rodríguez, psicóloga. Los pueden ir a ver y revisar porque están todos los temas que hemos hablado que son bellísimos. Y vas a seguir haciendo videos en YouTube. Y voy a seguir haciendo videos en YouTube, por supuesto. Me encanta. Bueno, a ver, para despedirnos, algunos tips sencillos y prácticos. Una cosa es despedirse bien, como es este caso. En el despedirse bien, yo diría que lo importante es conectar con la gratitud y conectar con el proceso de aprendizaje y lo que nos ha quedado a todos. Ponerlo en palabras, poder hablar de esta despedida. Hacer y compartirlo con tu equipo, obviamente, o con quien vos te estés separando. Puede ser una pareja también, poder hablarlo positivamente. Visibilizar tu futuro. Este es un paso muy importante, ¿no? Para no quedarte como con esta sensación del vacío inminente y de la angustia que aparece. Bueno, ¿a dónde me estoy yendo yo? ¿Para qué estoy cerrando esta puerta? ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es el propósito? ¿Mi próximo paso? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Construir una visión de futuro. Te puede salir más o menos, pero vos sabés que te estás dirigiendo hacia algún lugar. Y hay un sentido por el que vos cerraste esa puerta también, tal cual. Y, sobre todo, conectar con la alegría, vivir con alegría el cierre del capítulo. Porque este capítulo ha sido un evento en tu vida importante y que seguramente, más allá de problemas que pueden haber habido, ¿no? En toda situación, circunstancia de grupo humano, relación de pareja, siempre hay problemas y dificultades. Entonces, sin lugar a dudas, habrás crecido personalmente y tu vida se habrá transformado significativamente gracias a esa experiencia. Entonces, conectar con la alegría. Y último, no embadurnarse con la despedida tampoco. Aprender a cerrar y aprender a soltar. Y volver a dirigirte hacia el futuro, porque si no uno no se queda embadurnado en el... Claro, ya está. ¿Y para qué me fui? Claro. ¿Y para qué desquedecir a todo lo que me... Claro, ya está. No sé si te fuiste, ya está. Ya está. Cierre, despedida y ese es el objetivo. Poder soltar y poder mirar hacia adelante y hacia el futuro. ¡Un aplauso!